Eduen, para todos ustedes, saludos íberos y saludos granadinos. Estamos en Amoterel, Motril, en el mar de Alborán, Costa de Granadina, y hoy es día 15, 15 de julio del año 2024. Ayer ganó la selección de España, el equipo nacional español en otros tiempos, la Copa de Europa, la Eurocopa, por lo cual siempre hay que felicitarse, por supuesto, faltaría más. Aunque, evidentemente, la selección que ayer enfrentó, pues vamos a decir que no todos los alimentos eran genuinamente nacionales, ¿correcto? Yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan. Cada uno que lo entienda, que lo sienta como quiera. Sin embargo, yo, mi obligación es decirles a todos ustedes que el verdadero triunfo sobre Inglaterra será, si llegue alguna vez, cuando Gibraltar vuelva a ser, si le quieran llamar de España, al menos de España, pero que deje de ser inglés o británico. Así que, hasta que no llegue, perdidamos a los jugadores que ganaron y, por supuesto, pues faltaría más. Bien, vamos a entrar en el tema de la palabra que hoy les vamos a transmitir, importantísima, que es civilizar. Bueno, pues civilizar es, hasta hace muy pocos años, como siempre, hasta hace 30 o 40 años, es lo que hacía Europa con el resto del mundo. Ahora le llaman, curiosamente, segundo mundo, tercer mundo, creo que le llaman así, ¿no? Segundo mundo creo que es Hispanoamérica, el tercer mundo creo que es Asia y África. No recuerdo bien, porque ya hay tanta jerga nueva, pero en mi tiempo se llamaban países subdesarrollados, directamente porque es la verdad. No hay que cambiar cosas que no son. Y ya está, eran países subdesarrollados y siguen siéndolo, como lo demuestra todo lo que está ocurriendo con las migraciones y los movimientos de miles, de cientos de miles y de millones de seres humanos que intentan venir a Europa. ¿Y por qué? Porque aquí está la civilización. Europa ha civilizado, ha intentado civilizar, mejor o peor, a todos esos pueblos de África, de Asia, de América del Sur, pues que no estaban civilizados, no eran civilizados. Tenían unas costumbres o unos hábitos que siguen teniéndolos, pues que están lejos de lo que es la civilización, la forma de ser correcto, educado, seguidor de las leyes de Dios, amante de la convivencia, respetuoso contra los demás seres humanos. Eso es la civilización. Y por supuesto entender la relación con la naturaleza y con el cosmos. Entonces, si nosotros analizamos la palabra civilización, nos encontramos que la dividimos en si, que sería si, bili, con b, y zar. Perdón, la palabra cifizar. Es, bele, bili es bele, y zar es zar. Por lo tanto, es de los bere o de los bele, la sabiduría. Eso es civilizar, es transmitir la sabiduría de los bere, es decir, lo que vinieron a hacer con la cerqueta y con el cargo de Dios Todopoderoso, que era intentar civilizar a los demás pueblos, a las otras razas, para enseñarles a convivir de acuerdo a las leyes de Dios Todopoderoso. Por lo tanto, civilizar es enseñar la sabiduría de los bere o de los bere, a los seres que no la conocen. Es así de sencillo. ¿Y qué ha ocurrido en el momento actual? Pues ocurre que antes se tenía que ir a los lugares, como yo hice, yo lo tengo la experiencia de cuando estuve siete años en una ONG, allí en Perú y pues enseñaba a las gentes que llegaban de las montañas, que no tenían, se les llamaba pobres, en la jerga de pa, y entonces les intentaba enseñar, les intentábamos enseñar, hay que lavarse, es lo más elemental, hay que elevarse, hay que respetar, no hay que robar, no hay que mentir, no hay que faltar al respeto a los demás, o sea, es todo lo más elemental que nosotros nos podemos encontrar el día de cada día y eso se tiene que hacer en el lugar donde esa gente está porque como no están civilizados, cuando llegan aquí pues ocurre lo que está ocurriendo, que se hacen guetos, siguen sin lavarse, hay etnias y grupos o religiones que se tienen que lavar los pies, le tenemos que poner lavaderos de piel en las autopistas para que se laven los pies porque esa gente es así, estamos creando el mundo al revés, es decir, en vez de enseñar a civilizarlos, estamos asumiendo, teóricamente, asumiendo de alguna manera, nos imponen unas costumbres que las mujeres lleven el pelo tapado, en fin, cantidad de cosas, la ablación que siguen haciendo muchas gentes de raza negra a las niñitas y toda esa cantidad de elementos realmente degradados y degradantes para todo ser humano que van en contra de la civilización. Por lo tanto, lo que les quiero transmitir es que aunque ahora gentes de otras razas vengan aquí, se vistan en Zara, coman en restaurantes caros, lleven tacones y puedan votar, siguen siendo tan incivilizados e igual que cuando vivían en sus países. Lo que pasa es que la galería los envuelve en el escaparate de que somos iguales y todo esto y ahora no les llamamos civilizar, no sé cómo se le llama, es que no lo sé, ni siquiera llaman integrar, porque dicen ahora que somos iguales, es lo que dice en lo políticamente correcto que somos iguales, ¿cómo vamos a ser iguales con alguien que no se lava? ¿Cómo voy a ser yo igual con alguien que no se lava y que come con las manos? Entonces, estamos en el mundo al revés. Sin embargo, las palabras están para entenderlas. Civilizar y civilización es lo mismo, sería la acción de los veles para enseñar a la gente a vivir como Dios manda, ¿qué es? Como Dios manda, camino recto, camino derecho, tienes que estar derecho y cumplir con las leyes de Dios. Vamos a repetir cuáles son las leyes de Dios, que no son ni política, ni de moda, ni nada, es lo correcto para convivir civilizar la mente. No mentir, no robar, lavarse, ir aseado, ser correcto, mantener la distancia con todos los seres humanos, ser justo, ser equitativo y ganarse siempre el sustento de cada uno con el sudor de su frente como nos enseña Alexander. Ánimos y a seguir siendo civilizados porque como sigamos así y sigan viniendo gente sin civilizar, los que acabaremos siendo incivilizados y volveremos a la barbarie, a ser cafres, seremos nosotros, tenganlo en cuenta. Cora Iberia.